¡Habitantes del Planeta Gamer! El episodio anterior, lo que significa que subí 5 niveles. ¿Cómo subí esos 5 niveles peleando 5 veces con Vegeta? Una vez por nivel, así es. Cada vez que peleo con Vegeta subo un nivel así de fácil y de hecho la última vez que pelé con él me quedé a 654 de subir al nivel 41, o sea que por poco y subo nivel doble con una sola misión. Y también obtuve varios objetos que me dan ganas de vender, como por ejemplo estos de Soy un Super Élite, los 3 los voy a vender. ¿El traje de héroe? No, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Aquí está una insignia de Mr. Satan. Esta la voy a vender. Y creo que ya es todo lo que tengo para vender por el momento. A ver esta. Ah, tenía dos. Tenía dos. Ya es todo lo que tengo para vender por el momento. Creo, creo, creo que sí. Y con esto, con esto ya teniendo bien los negocios, ya teniendo bien los negocios hechos, ahora sí nos vamos directamente hacia el modo historia, que creo que era para el otro lado. Pero ni Pepe, así suele pasar. Ah, mira aquí está Nappa. ¿Qué onda pelón? ¿Qué dices? ¿Qué cuenta la vida de los grandotes? La vida de los grandotes, ¿qué cuenta? De los grandotes y pelones. Yo insisto en que Nappa no es Saiyajin, él viene de una raza de gigantes pelones. Porque, pues no, Saiyajin no es. Saiyajin, bueno, tiene cola. Tiene cola. Iba a decir que no es Saiyajin porque no se transforma en Super Saiyajin, pero cola sí tiene. Cola sí tiene. Así que, pues quién sabe. Tenemos el ataque definitivo de Vegeta. El ataque definitivo de Vegeta que es el... El... Creo... El Final Light, la luz final, o no me acuerdo cómo se llama. Resplandor final, creo. Pero me gustaría conseguir, aparte de ese, aparte de ese, me gustaría conseguir el ataque final, un ataque definitivo de Majin Buu, que es el Aliento de Inocencia. Creo que es de Majin Buu, si mal no... Si mal no recuerdo, o si no me equivoco, que es el que tenía yo con la raza de Saiyajin. Si recuerdan, el tufo de tacos de suadero. Ese se llama Aliento de Inocencia. Ahora, hora de asignar los atributos. Yo en el capítulo pasado les había dicho que tenía duda de qué era esto de los supergolpes, pero ya me lo confirmaron en los comentarios y un robotsito por ahí en la plaza también me lo confirmó. Resulta que he estado subiendo los supergolpes en vano porque yo pensé que los supergolpes, o yo pensaba en mi ignorancia, perdone usted, público, pensaba en mi ignorancia, que los supergolpes eran... Cuando hago los combos, cada vez que me desaparezco y vuelvo a aparecer y los remato, pensaba yo que esos eran los supergolpes. Pero no, resulta que los supergolpes son los ataques finales, o los ataques especiales y los ataques definitivos físicos. Y la superráfaga esqui aumenta el poder de los ataques especiales y los ataques definitivos de energía. Entonces, he estado subiendo esto en vano, lo de los supergolpes, porque yo no uso, yo no uso, si se dan cuenta, ni con el Saiyajin, ni con Freezer, utilizo ataques especiales ni ataques definitivos que usen físicos. Siempre utilizo esto. Entonces, para eso, creo que voy a utilizar las esferas del dragón para quitarme esto de los supergolpes y dejarlo en cero. Y asignarlo a la resistencia, porque es la que ocupa la raza de Freezer. El ki no tanto lo ocupan, porque el ki le sirve al super Saiyajin para que le dure más tiempo la transformación. Así que, yo me voy a ir con este, a los ataques básicos. Vámonos a los ataques básicos, vámonos a los ráfagas ki. Vámonos a la resistencia. Y vámonos a la salud. Así, así, así. Y... A ver, de esto tenía 31, vamos a dejarlo en 33. Y este lo voy a aumentar a 28. Más que la ráfaga ski, más que la ráfaga ski. Claro que sí. Más que la... Aunque... Híjole. Híjole. No, más que la ráfaga ski no. ¿Por qué? Porque... Las ráfagas ski no sirven para bajarle sangre a los jefes. Por ejemplo, el cel que nos tocó la vez pasada, que le golpea si no le pasa nada, para esos no sirve. Vuelve, de migra empezó a atacar directamente. ¿Quieres hacer otra patrulla del tiempo? Claro que sí, Trunks. Ya sabes que para eso vengo. Yo no vengo en vano. Esos jefes, por ejemplo, Bills, Cell, Freezer, de migra, que les pegas y no les haces daño hasta que les bajan las resistencias tan canijos. Para eso ocupo todo ese poder. Ya llegó el babas. Ya llegó el babas. ¡Tachán! Llegó Monstro Boo. Lo mismo dije yo cuando llegó. Lo mismo. Ya llegó el babas. Si me matan o matan a cualquiera de los dos monitos y el verdesote que están conmigo, pierdo la misión. Así que tengo que reducir la salud de Majin Buu hasta cierto punto. Yo espero que se esté escuchando bien el micrófono porque creo que lo tengo un poquito alejado. Vamos a darle al Majin Buu. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah, que la...! Me están jorobando estos monitos, ¿eh? Por culpa de esos monitos no le puedo hacer el combo chido al Majin Buu. Así, así, así. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Ah, mira! ¡Así de fácil fue esto! ¡Así de fácil fue esto! A ver, micrófono, micrófono. ¡Fyuchón! ¡Fyuchón! ¡Ja! ¡Fyuchón! Bueno, ¡Fyuchón! Está bien. Y ya tenemos a Gotenx que nos va a ayudar. Pero eso significa que el Majin Buu se va a hacer más canijo todavía. Vamos a darle. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Pum! ¡Ikibang! ¡Ah! ¡Mira, Majin Buu! Me estás jorobando, ¿eh? ¿Ah, qué pasó? ¡Ah, míralo! ¡Míralo! ¡Nomás que listo el chamaco este! ¡Pelas, Majin Buu! ¡Pelas! ¡Oh! No, hombre, pues sí le bajo bastante sangrecita con ese, ¿eh? Sí le bajo bastante sangrecita con eso. ¡Pelas! ¡Pelas! De regreso. ¡Híjole! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡No lo alcancé! ¡No lo alcancé en la movida! ¡A ver, Majin Buu! ¡A ver! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Se fue? Creo que se nos escapó el Majin Buu. Creo que se nos acaba de escapar el Majin Buu. ¡Ups! ¡Ni modo! ¡Ah, mira! ¡Rango Zeta! Y ya subimos a nivel 41. Nivel 41. Volver al nido del tiempo porque quiero asignar esos 3 puntos. Ya les dije, ¿3 puntos? ¿3 puntos de atributo? Sí, 3 puntos. Pueden parecer muy insignificantes, pero por esos 3 puntos puedo perder la pelea. Aquí 1, aquí 1 y aquí 1. Así. Así me gustó. Vamos de regreso. Al modo historia. Con cuidadito, por favor, dice el Trunks. Con cuidadito, por favor, Epsilon. Digo, Freezer. Freezer, sí. ¿El mono es Freezer? No, 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 no. Es Epsilon. El mono es Freezer. O sea que si lo matan, mataron a Freezer. No me mataron a mí. Reduce la salud del monstruo búho hasta cierto punto. Si me matan a mí o a los aliados, perdemos la misión. Ah, mira, ahora estoy con Picoro. Ahora estoy con Picoro, Daimaku. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, te crees mucho, ¿verdad? Ah, caray. No, pues sí. Sí tienes razón de quererte mucho, ¿eh? La verdad, sí la armas. La verdad, mis respetos para este buque sí la arma más. Pero, por si no lo sabes, estuve entrenando con mi teacher Vegetita. Y aprendí varias técnicas para evadir cosas grandotas como tú. Para evadir cosas grandotas como tú. Triste chiclote. El Mayimbo es un chicle gigante, ¿no? Le tienes que dar con mucho cariño porque es un chicle gigante. ¡Pum! Y con esto... ¡Ay! A ver, Picoro, ¿sí te das cuenta que me lo estás moviendo a este chiclote? Chiclote, motita, bubaló. Dale, dale al bubaló. Dale al bubaló. ¡Pum! ¡Pum! ¡Aquela! ¡Aquelas y lachas! Dale al bubaló. ¡Ah! Me lo movieron. ¡Ah! Aparecí justo donde no debía aparecer. Bueno. Vamos a ver de qué nos sirve hacer esto. A ver si nos sirve de algo, ¿no? Ojalá y me sirva de algo. ¡Ah! Mira. ¡Ja, ja! ¡Mira! Sí me sirvió de algo. Ya llegó el Super Gohan. El Super Gohan definitivo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ah, mira! Todavía seguía transformado en... En Kaioken y ni cuenta me había dado. Dígate nada más. Ni cuenta. Yo ni en cuenta. ¡Híjole! ¡Ay, sí! ¡Sí le di! ¡Ay, sí le di! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Lo vamos a recibir con este. ¡Pum! ¿Qué les dije? ¿Qué les...? No, si sirve de escudo chidote. Ese... Ese poder si sirve de escudo. Acá chido. ¡Paz! ¡Paz! Yo te ayudo, yo te ayudo. ¡Pum! ¡Pum! Yo te ayudo, yo te ayudo. ¡Ja, ja! Bueno, que lo mató con el Kamehameha, pero yo le estaba medio ayudando. Yo le estaba medio ayudando al Gohan. Y ya le dio el patatús al... Ya se le metió el chamuco. Ya se le metió el chamuco a Majin Buu. Y se hizo enano. ¡Así es! Cuando se te mete el chamuco, te haces enano. Te haces enano. ¡Vamos! Y ahora se va a creer mucho porque está enano. Entreténlo, Gohan. Entreténlo mientras yo me aumento el poder. Ahora le doy con esto. ¡Pum! Y sí le di. Sí le di, claro. Claro que sí le di. Tú entreténlo, Gohan. Tú entreténlo. Yo acá estoy aumentando power. ¡Te dije, Gohan! Entreténlo y no haces caso. Te digo que lo entretengas y nomás no obedeces tú, Gohan. ¿Qué pasó? No respetas a tus superiores. No, mira. Pelaste. Pelaste tu chicle masticado. ¡Pum! 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 Vas para arriba. Te recibo. Y... ¡Ikibank! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Perdóneme usted. ¡Perdóneme usted! Vamos a ponernos el Kaioken. Para darle. Bien bonito. ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Pum! 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 ¡Ah! Nunca había hecho un combo como ese. Nunca había hecho un combo como ese de recibirlo con un rompedor. Pero me gustó. Me gustó. El Kaioken, pues, sí le puede servir a la raza de Freezer. Y mientras más resistencia tenga, más me va a servir. ¡Ah, mira! ¡Subí de nivel otra vez! ¡Subes de nivel! ¡Gracias! ¡Gracias por confirmármelo! ¡Ah, caray! Ahora ocupo 14.000 para volver a subir de nivel. Vamos al nido del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos otros tres puntitos. Otros tres puntitos de habilidad para poner. Ahora, nos vamos a... No, no, no. Espérate. A la salud. ¡A tu salud! Híjole, me pregunto si así, así y así. Sí, así me gusta. Así me gusta. Así me gustó. Volvemos al modo historia. Dirán ustedes, ya no estás haciendo misiones secundarias. No, no las estoy haciendo grabando. Pero sí las estoy haciendo. Mientras subo de nivel o para conseguir, por ejemplo, las habilidades como el Big Bang Attack. Las hago fuera del aire. Sí, pero sí estoy haciendo las misiones secundarias. Ya se le metió el chamuco también al chiquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, Daburá. Sácatelas. Kamisama, sálvanos. Válgame, Kamisama. Válgame, Kamisama. Acaban de destruir el planeta completito. Lo hicieron caca, todo. Todo por lo que luchamos, soñamos y vivimos, lo acaban de hacer caca. Ah, míralos. Ahí están los rubios. Con su cabello sedoso y brillante, su mami sí que se lo cuida. Jeje, es su risilla de cholo del Majin Buu. Su risita de cholo. École, école. Ya los encontré, locos. Ya los encontré, vatos locos. Pues déjate venir. Yo insisto en que este enano se cree muy... Uh, sí, se cree mucho. Tengo que aumentar el poder, el poder, el poder, el poder. Ahí, deténganmelo, por favor. Gracias, gracias. Gracias por entretenérmelo ahí. Ahí voy, ahí voy. Hijo de la pelona. Bueno, está bien. Espero que el Kaioken me aumente la velocidad porque este baboso me la redujo. Uh, sí, denle así con todo. Denle así con todo. Denle con todo. Yo le hago así. Y le hago así. Final. Light. Creo que dice light. No sé si diga light, pero creo que dice. Y desperdicié ese poder porque ni siquiera le di al Majin Busito. ¿Aumento? Aumento. Unikibank. ¡Ataque! Denle, denle entre todos. Denle. Este no es piñata porque se echó de chicle, pero de todos modos denle. A ver si llueven chicles. A ver si caen, aunque sea de esos chicles de bolita. Vientos. Yo te protejo, Goku. Yo... Eh, eh, eh. Aguas. Tranquilo, niño. Tranquilo. A ver, ese niño malcriado. Denle en la torre a ese niño malcriado. Uno. Dos. Híjole. No, no me... En serio que su poder rompedor no me simpatiza absolutamente nada. Si lo tuviera yo, si me simpatizaría, sería, pero como no lo tengo. Hijo de su madre. Deja a Goku. Déjalo. Ahí, deténlo, Vegeta. Deténlo, deténlo. Ah, qué chistosa. Otro que no hace caso. Otro que no hace caso. Por más que le digas que lo detenga, no lo detiene. No lo detiene. Ahí te va. Eso es todo. Ah, pero ¿por qué tiene tanta resistencia este enano? Vas para allá. Vas para allá. Te alcanzo. Vas para allá. ¡Pum! ¡Pum! Y Epsilon remata. Manda fase chilenita. ¡Sí! ¡Gol! Vas. Uno, dos. Y... ¡Pum! ¿Qué onda? ¿Dónde quedó? Ah, mira. Ahí está. Ja, ja. Ahí está. Dale, dale. ¡Oh, sí le di! ¡Buenísima! ¡Oh! Y de una chilenita peló. De una super chilenita. Acaba de pelear el chicloso. El chicloso. Diez mil. Casi subo. Casi, casi. Lo que significa que en la que sigue, probablemente sí suba. Ah, pero ya se acabó. Ya se acabó. De hecho, la saga. A ver, vamos a ver. Pegaste gallo, chiclito. Ya te cargó, chicloso. Ya te cargó. ¡Pum! Ah, mira. Nada más era arrimarse, ya viste. Ja. Para empujar a una Genki Dama basta con arrimarse y estirar las manos. Con eso la haces. Pues ahí te ves. Tu cállate, Ricitos. Que tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada. Y todos invocando al diablo, mira. Todos invocando al diablo, ahí. Ya no estoy. Ya no estoy. Ahora me ves. Ahora no me ves. Me desaparecí, Satáncito. Me acabo de desaparecer. Claro. Claro que lo vencí. 75 millones. ¿Qué tal, eh? Que puedo verte. Que puedo verte. No, no lo permitiremos, Trunks. Tienes toda la razón. Yo no lo voy a permitir. Vámonos. No, pues sí. No, pues sí. Estos japoneses y su suspenso loco. Y su suspenso loco. No subí de nivel, no he subido de nivel, ¿verdad? No, sí. No, no he subido de nivel. Me falta en realidad muy poquito para subir de nivel. Y el modo historia, ya por el día de hoy lo voy a dejar. Y probablemente, a ver, déjenme checar una cosa. Porque tengo duda de si una vez... Me pregunto si puedo... Ah, mira, el pelón este nos quiere dar algo. Ah, lo sé. Toma un regalo. Aquí tienes. Bla, bla, bla. Siempre me da regalitos ese señor. Algo quiere y no es dinero. Algo quiere y no es dinero. Joven son Gohan. La misión de Gohan como que sí está complicada. No me animo a hacerla ahorita. Porque sí pudiera estar algo dificilona la misión. Lo que quiero ver, lo que quiero revisar antes de terminar con el capítulo del día de hoy. Es si ya me activaron las misiones secundarias de Majin Buu. Sí, de hecho creo que sí. Híjole. Bueno. Tengo aquí el poder de Bala de Inocencia. Bala de Inocencia creo que es de Majin Buu. Y Cañón de Inocencia también creo que es de Majin Buu. Pero no está el aliento de Inocencia. Y es el que yo quiero en realidad. Yo no quiero de eso. Yo quiero el aliento de Inocencia. Es el que estaba buscando. Porque, pues... Lo que sea de cada quien está muy bueno, la verdad. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. La derrota a los androides número 17 y número 18. Aquí también te dan un poder buenísimo que es el super golpe eléctrico. Pero, lo dejaré para otra ocasión. Ah, la super absorción. Ese es el que utilizaba con el Saiyajin. Bueno. Yo quiero el aliento de Inocencia. Hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Hasta aquí lo voy a dejar. Yo espero que les haya gustado. Yo me voy a ir para la tienda. A ver si encuentro el aliento de Inocencia ya. Porque, según recuerdo, cuando lo obtuve con el Saiyajin, no lo obtuve en las misiones. Sino que lo compré. Y para no entretenerme, pues, a lo mejor lo voy a comprar otro vez. Así que... Pues, nada. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo. De dejar algún comentario de lo que ustedes quieran. Recomendaciones, consejos, etc. Y de compartir el video con sus amigos. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao!